¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato en el Mario Man Rabbit, efectivamente. Vamos allá, vamos a romper esto y hemos solucionado esto de aquí, que de repente se nos abre otra vez. ¿Qué más? Hemos solucionado lo de los Spar. No sé si tendremos ya que cambiar de escenario. Vamos a coger lo que tenga este. A ver. Tengo dos. Y esto realmente... Vamos a coger los recuerdos. ¿Vale? Ni me fijo. A ver, bueno. Vamos a coger alguna más de vida. Y vamos a coger alguna de movimiento. Justo 130. No, acelerones no. Tiro de movimiento. Esto. 130. Es esto, ¿no? Sí. Perfecto. Y me quedo a cero. Vale. Vale. Para llegar aquí necesito... Vale, me falta esto. Me falta esto. Me falta esto. ¿Eh? No me he enterado. No. No he leído bien, tío. No. El otro lado. Vamos a hacer dar la vuelta. Bajamos por aquí. De aquí. Pasamos para aquí. Hay que dar el rodeo a este. Necesitamos subir aquí. ¿Y cómo subo aquí? Saltando. ¿Vale? ¡Ajá! Amigo mío. ¡Aguanta! Lo recogemos. Y damos por acá. Y ahí me ha faltado algo. Este nos dijo que en el orden correcto. Así que aquí he cometido el error. Tengo que volver a subir. ¡Yuhuu! ¡Ven a hacer esto! ¡Ven a hacer esto! Aquí está esto. Efectivamente, chicos. Me había cometido el error. Pero es que dos piezas de comer no podía llevar. Esto por aquí. Por acá. Rompemos esto. Lo cogemos. Y mira, tenemos aquí la verde. Ya la habíamos conseguido antes. Y va primero la azul. Y después la verde. Conseguimos dos. Conseguimos dos. Y cogemos esto. Y de este plató creo que... Esta parte del plató yo creo que ya estaría todo, creo. Abre el cofre. Vale. Cocinadito. Y ya estaría, digo yo. Ah, no. Me falta esto. Lo de las monedas. Volando voy. Volando. Vengo, vengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto. Ahora sí que sí. Conseguidito. Monedas, tío. Vale. Después de esto, me voy a meter por esta puerta. Yo creo que esto ya está todo limpio. Ah, pero no sé dónde me estaba indicando la banderita del mapa. A ver a qué me depara esto. Esto. Ah, pues sí, era aquí. Wow, unos piratones, ¿eh? Ojos de oscuridad. Le va a la campana. Le va a la campana. Le va a la anclas. Zaz y zaz velas. Por los viejos amigos perdidos y sus eternas estelas. A la campana. Bajo cubierta con sus azares, el viento nos mantiene alerta. A ver la bienvenida A Capitán Barbópera Y los bandoleros de la bahía retrete Mi ópera cómica Los piratas tienen estilazo Almirante R. Peach Lista para partir La pasarela Un detallito Una cosa quería comentaros El mal ha logrado Encubrir el Plató pirata y el Kraken Tiene ojos de oscuridad No salgáis del papel y acción Vale Tengo que ir para ahí Vamos a comprar aquí Podemos comprar Por el que pasará Inicia recuperaciones Esto estaría bien Pero vamos a coger Esto Y vamos a coger Otro Recuerdito Y otro recuerdito Y luego ya Me voy cogiendo esto Creo que no Pues no quería venir aquí Pero Me va a tocar Enfrentarme a esto Y coger ese objeto Básicamente Vamos allá A ver que carga O no carga Mientras Yo mira Entretengo con El farmeo De otro juego Recibido Y listo Vale Derrotalos a todos Tenemos aquí unos Gumbitas Vamos a cambiar A Rayman Vale Tampoco hay gran cosa Es hacerle un acelerón Vamos a cambiar Con Rayman Lo de Esto Vamos a quitarle El movimiento Y el Torpedo La explosión Aplica El super efecto De quemadura Pues igual Hago esto No Vamos a darle A esto Venga Vamos allá A la Rabbit Es que no sé Si voy a poder Conseguir más De estos Se lo voy a dar A esta No tengo todavía Tal Vale Y los spark Creo que está bien Si están bien A ver Vamos allá Es que realmente Teniendo Esto Y esto He fallado ahí Igual 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 La he liado ¿No? No me pone Turnos De esto Me he liado Porque he separado A los Bueno Tampoco he ganado Gran cosa Nah No tenía que haber A ver Este A ver La rabbit Hasta donde llega Eh Vamos a darle Con este Y con estilo Es que si le doy No Esto Solo mato a uno Entonces Es que ya salté La rabia Es que ya salté Vamos a hacer Un Shelfy No llego Solo mato a uno Es que claro Con este Me ha quedado Un poco vendido ¿Puedo Engancharme? No, no, no No le he hecho nada bien No le llego Y con este Tampoco Vale Pues Menos mal que no va Por turnos Porque con Esto Le he liado Un poquito Nos quedan Esos dos Bastante Nos choca El selfie Nos da igual Nos choca Esto Y ya van a Hasta luego Lucas Y Vamos a Arriba Esta Y ya está Fuera Siempre me gusta Enfrentarme a estos Pero Es cierto Que no se ha gustado No disculpa Hasta que no consigo La Esta Que me desbloquea Al enfrentarme a estos Que me pide Que me Enfrenta a estos Para eliminar Tal Pues Igual que vi Un Un Garra salvaje Al fondo Me llevo Esto Vale Pues vamos a Enfrentarnos A este Me ha hecho El acelerón En vez de yo A él Pero bueno Llevamos 13 minutos De vídeo Casi 14 A ver A ver A ver A ver Si no es muy larga Va a haber animación Creo yo Cinemática Que se suele decir Lo que tarda en cargar Tío Buf Derrota Caperuzos Marinos Cuantos Caperuzos Y donde están Estos son Débiles A electricidad Hay que ponerse Cosas de electricidad Vamos A ver Cosas de electricidad Pero también Ataque Descarga Es que Invocar un Garra salvaje Me puede Ayudar Y el Lanzarlos Fuera con este También me puede Servir Tengo la Gorrinadora Vamos a Invocar Al lobrador ¿Dónde está? Que no lo veo Este es el Garra salvaje El Lobrador Maglodo Lobrador No me convence La Gorrinadora En este caso Me puede venir Villen El que no me convence No Mierda No me convence El garra salvaje Estoy pensando yo Porque hay muchas Bombitas No No me convence El Garra salvaje Me convence Me convence Más esto El Lanzarlos Fuera ¿Y esto qué es? Onda de choque De descarga Inflige Ciento 103 Y este De rebote Tal Puede venirnos Mejor Y es que El Maglodo Sus atajas Se infligen Pues Vamos a Meter a este Y la Gorrinadora Bueno La vamos a dejar Vamos a darle Vamos a empezar A potenciar Esto Los Grandullones Los Spark Vamos allá Ya tenemos De sobra Y a los que Con los que vamos A poner Ahí está Vale Vamos para allá Espero que no se me pongan Inútiles A ver Vamos Vamos con Rabbit Pitch Aquí Rayman Que salte Vamos a usar Esto Inesperado Si Vamos a Traer A todos Vale Mira Ha salido Mejor De Lo que Yo Me esperaba Voy a Sacar Las Torredas Van Comido Ahí Y Ya Me Protejo Si me voy a Proteger Aquí Vale Al suelo Anda Que porte Soy Tampoco Gran cosa Con la Rabbit Vamos a ponernos Aquí Con este Saltamos Vamos Vamos Aceleró Uno Se va Fuera Una rabia Nada O rabia Esto Vale Vamos Vamos a poner Primero Al Logrador Que le ataca A este Que tiene poca vida Espero Perfecto Es lo que Quería Y ahora La Es que Este No le Llega Es que No le Llego Prefiero Saltar O sea La cara La gorro Reinadora Que salte Y no vas a saltar Que perra Del infierno No saltas A donde Yo quería Vale Pues Esto Lo vamos a tirar ¿Qué tal que hay? Y con la rabid Hacemos Esto es un maglodo Es que creo que el maglodo Ahora me está Ahí Y hacemos Con el selfie Un doble Acelerón Dispulsa Fuera Vale Vamos a intentar Matarle a uno En dos turnos Ostras Tenemos este Ahí arriba Tengo que Matarles En dos turnos Espérate Que no he jugado Nada bien O que No he jugado Nada bien No se puede Si 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 Con esta Puedo saltar Ah Que rabia Pues No se que hacer Si atacar Si Si Ataco a este Uff Estoy ahí Bastante Yo no se que hacer Vamos a Quitarnos Uff Lo he hecho Un poco mal Es que no se si atacar O darle maglodo Vamos a darle maglodo Es que el maglodo Va a hacer el Looting Uff Vaya Me cago en la mar Que inutil soy Acabo de hacer el inutil Porque me he quedado Sin selfie Que inutil Tío Tenía que haber Atacado con una selfie Me he quitado Ahí Me he quitado Ahí Que inutil Tío No se si lo veamos En la espuma Se va afuera Buah La mata La corregnadora Creo que esto Lo que voy a repetir ¿Eh? Buah Que me puede salvar No se como salvar Esto Tengo que saltar En equipo Y que a Travis Mata a los dos Mierda pa' mi No le mate No le mate No le mate A uno Tío A ver Está claro Que con esto Me voy a curar Lo que no Ha chupado Le puedo matar Pero puedo que no A ver, con Rayman Con Rayman Si me activo esto Igual me da Hora de límites Y quiero que aquí Vale Pues si que lo hago Pero un poco de casualidad Uff Está ocurriendo mucho Menos mal que está muy roto Esto de Del Rayman Lo conseguimos bien En alucinante Perfecto, pensé que La cagada de lo del selfie Me iba a lastrar La verdad No sé que se llamaba esta Estaba bien tampoco O al menos no se va a pique Que ya Es algo Vale No sé si tenemos animación Cinemática O nos dejarán tranquilos Tarda mucho en cargar Tío Va la switch El plató pirata Destruye los ojos Vale Pues chicos Los billetes dorados Lo voy a ir dejando por aquí Espero que el vídeo se haya gustado Se haya divertido Se haya entretenido Y nada Una vez llegamos hasta este punto Solo espero que me acompañéis A vuestros enemigos No más a vuestros enemigos Espero que los preguntéis en este vídeo Que no me falléis No más a vuestros enemigos Te две